¿Aló? Por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Estoy muriendo por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Porque al mirarte renació aquel inmenso sentimiento que pensé que estaba muerto después de todo este tiempo Que pasamos separados, totalmente distanciados, buscando otros caminos, cada quien por su lado Mas sin embargo yo no me resigné a perderte, ni a hacerme la idea de que jamás volvería a verte Porque eran más fuertes estas ganas de tenerte y de mirarte pa' decirte que no he podido olvidarte Que contigo te llevaste la otra parte de mi alma, que sin ti yo te juro que ya no encuentro la calma Que me dejaste viviendo solo de ilusiones vanas, extrañando las mañanas que despertaba en tu cama Y me dabas un beso, una caricia, decías que tú me amabas con esa sonrisa llena de alegría Y hoy que paso mi vida con aquella promesa que esto nunca acabaría Estoy muriendo, estoy muriendo por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Estoy muriendo por dentro, estoy muriendo por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Así que dime tú como hiciste por olvidar, tanto amor, tanto cariño, tantas noches sin cesar Que pasamos abrazados, disfrutando de lo nuestro, sin que importara nada de lo que pensara el resto Te miento que este tiempo para mi no ha sido bueno, trató de hallar olvido en el alcohol pa' tu recuerdo Mas yo no puedo, estoy muriéndome por dentro, amargado en el silencio que me dejó tu desprecio Y sigo de necio nena cantándote versos, porque en el fondo sabes que yo aún te quiero Porque yo siento que este amor ha sido eterno y tú lo sabes o dime si acaso es que yo te miento Cuando te cuento por mensajes lo que siento, cuando te digo que llenas mis pensamientos Y que no hay nada que cure el dolor que siento que dejaste al marcharte poniéndole fin al cuento Estoy muriéndome por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Estoy muriéndome por dentro, queriendo ahogar el recuerdo de tu amor y no puedo, todavía aquí sigue dentro Cada línea, cada verso, cada sentimiento plasmado en cada renglón de mi libreta Tiene un motivo y ese es tú, porque desde que te fuiste nada ha sido igual Siento morir, mas sin embargo que queda decirte, adiós y que estés bien Amigo Legado Callejero N Music N S R Magistral Records No